Cambiamos, todavía no había amanecido en la zona 16 de julio de El Alto, cuando las casetas de los Yatiris se incendiaban. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo mostramos a continuación. Reconstruir, no queda de otra. Estamos en la calle. Reconstruir, nuestros deseos, se ha quemado todo. Todo. Una mala conexión ocasionó un cortocircuito justamente acá en la zona 16 de julio, donde los denominados Yatiris, estos, eran sus espacios de 2 por 1.50, donde procedían a leer la suerte. Curar y hacer otro tipo de tradiciones ancestrales. 10 casetas procedieron a quemarse y quedar prácticamente en la nada. Tenemos camas, mesas, para trabajar. Todo se perdió. No hay nada. Años de trabajo, ¿no? Años de trabajo, sí. Más de 20 años. Bueno, prácticamente ellos lo perdieron todo. Y ya es poco lo rescatable, ¿no? No, ya nada, pues. Ya nada, pues ahí. Ya no se va a rescatar nada, pues ya no hay nada. Solo queda su inicio, nada más. A lo que dicen, ¿no? Sí. Se ha tomado la mauta, ha prendido vela. No, no es. Sino que es alguna, como lo dicen ustedes, mano negra lo ha metido. Lo ha metido. Mano negra lo ha metido. Pero, ¿qué había dentro de estos cuartos de los más conocidos como los yatiris? Desde velas, desde hilos de todos los colores, frazadas, cervezas, camas, hasta una gorra de policías. Es lo que encontrabas en lo poco que quedó y lo que consumió el fuego en la zona 16 de julio. Es un enemigo. Alguien que no les ha querido a los amigos. Alguien que no ha querido a los amigos que no se ha tenido. Ustedes mismos lo tienen fe a ellos. Ayer estábamos challando a él. ¿Y quién? A los amigos. Como se lo dicen los amigos, compañeros, todos. La mayoría de tercera edad que se trabaja. Hay personas que toda una vida trabajaba acá. Sí, ajá. Toda una vida han trabajado acá, acá han vencido. Miraf no tiene nada ahora. Sí. Hay que reconstruir, pues hay que, vamos a pedirle a Dios para que las cosas se solucionen. Da mucha pena, es lamentable, pero también se habla de un descuido y el consumo exagerado de bebidas alcohólicas. Estamos en el lugar de los hechos, Víctor Hugo Rojas, después del fuego. Lo rezamos. Todo queda en escombros. Vania y estos sapos de cemento que tenemos en este lugar han sido, pues, los mudos testigos de cómo estas casetas, un juego de al menos ocho casetas, han quedado prácticamente en escombros, en cenizas. No se puede reconocer nada. Hemos estado indagando por el sector, son diferentes asociaciones las que se tienen, y esta es una de las de reciente creación, podemos decir, o de reciente instalación, pero son casetas un tanto más improvisadas que las que se tienen en diferentes puntos de la avenida panorámica, estas que están acá muy cerca de lo que es el teleférico plateado, el teleférico rojo, porque son casetas de calaminas, son casetas con maderas, y entonces esto ha facilitado también que el fuego pueda expandirse. Por otro lado, tenemos acá un poste de energía eléctrica que nos dicen, era el que proveía de electricidad a estas casetas en un solo medidor. Entonces se habla de que pudo haber existido algún tipo de cortocircuito por la precariedad con la que se han instalado estas casetas de calamina y de maderas. Entonces una y otra cosa se va analizando, lo cierto es que el fuego ha sido propicio, a pesar de que estamos en una época de lluvias, Vania, pues todo ha quedado en escombros, rápidamente se ha consumido, porque lo que tenían al interior era también material altamente combustible, entre velas, leñas y otros elementos que se utilizan para lo que es las mesas rituales. Entonces esto ha facilitado que el fuego se pueda expandir y así se consuma rápidamente. Y han quedado estos escombros, vestigios de los cables también, de algunos muebles que se utilizaban al interior, y lo que sí, el resto de puertas, calaminas y todo lo que se tenía en este lugar. Lo que te decíamos, consultado, son diferentes asociaciones, pero ahora nadie habita en este lugar o por lo menos en las casetas que se han quedado en pie, Vania. No sabemos las razones todavía, esto está sujeto a investigación, pero lo cierto es que muchas personas, 10 en realidad, han perdido todo. Es una fuente de ingresos para ellos, ¿no? Y lamentablemente, mire, así han quedado las casetas, no se puede recuperar absolutamente nada. Gracias, Víctor Hugo Rojas. Gracias, Víctor Hugo Rojas.